Bueno Nico, a ver, llegó el momento, primera concentración, lo hablábamos recién un poco fuera de la nota, ahí ocupando el lugarcito que dejó Gaby con Pedrito, a ver qué decidía Jorge, pasa San Juan. Llegó el momento, la verdad que nada, que había que estar preparado, sabía que podía tocar en cualquier momento, la verdad que lo de Gaby es una tristeza porque es uno de los grandes en el equipo, lo que te ayuda mucho, la verdad a mí me ayudó muchísimo y nada, llegó. Vos estabas hace poquito en el club, de hecho te hablábamos recién, nosotros te conocimos, un día había un partido de reserva y apareció Nico Ríos, contarle a la gente, a ver, sos central, podés jugar en otra posición, pero contarle a la primera gente, ya está hace poquito, cómo te vas adaptando al club. Sí, sí, yo llegué a mitad de año del año pasado, nada, vino una prueba, empecé jugando en cuarta, por mi edad, y nada, Sergio Alcoba me dio la posibilidad de poder sumar minutos en reserva, y ahí ir ganándose el lugarcito, y bueno, llegó esta oportunidad tan grande, y hay que aprovecharlo. Central, con la posibilidad de quizás si te necesitan otra posición de allá atrás, estás. Central o lateral, sí, sí. Oye, expectativa para mañana, esperar que, a ver, si vos entras es porque pasó algo, pero la expectativa de que en un momento Jorge te diga, Nico, vení. Sí, es esperar eso, esperar ese momento, hay que estar preparado, y nada, ojalá llegue la oportunidad, y si no, bueno, que sea lo mejor para el equipo, que es importante traerse los tres puntos allá. Gracias, Nico. Gracias.